Bienvenidos a la aula abierta de la Orden Rosacruz Iniciática. Mi nombre es Marco Mestre y en esta ocasión hablaremos acerca de las dos esfinges. El más enigmático de los monumentos simbólicos de Egipto es indudablemente la Esfinge de Gizé, también conocida como Abu el-Hol, el padre del terror, de 73 metros de largo y 20 de altura, situada en la ribera occidental del río Nilo, a pocos kilómetros de la ciudad del Cairo. ¿Qué significa la Esfinge y qué relación guarda con los ritos iniciáticos de la antigüedad? Guardiana de los lugares santos y protectora de los misterios de la vida, la Esfinge es una criatura llena de secretos, uno de los símbolos más antiguos de la humanidad. Pero no todas las esfinges son iguales. Para empezar, es importante saber que existen al menos dos tipos diferentes de esfinges. La primera es la Esfinge egipcia, llamada Androesfinge por Heródoto, con cabeza humana y cuerpo de león. La segunda es la Esfinge griega, o mediterránea, que se distingue por tener cabeza humana, alas de águila, garras de león y patas de toro. La Esfinge egipcia nos revela que la naturaleza animal, nuestras pasiones, debe ser superada para que de ella nazca el hombre nuevo, representado por la cabeza que aparece en un lugar más elevado y que mira hacia el horizonte. La Esfinge griega, por su parte, es un compendio de los cuatro elementos y en ella se puede establecer la siguiente correspondencia. León, fuego. Hombre, agua. Águila, aire. Y toro, tierra. Es interesante saber que esta misma correspondencia aparece en la visión bíblica de Ezequiel. La forma de sus caras era la de una cara de hombre, con una cara de león en el lado derecho de los cuatro, una cara de toro en el lado izquierdo de los cuatro, y una cara de águila en los cuatro. Así eran sus caras. Hasta aquí la cita, Ezequiel 1.10. Esta es una imagen potente que fue heredada por el tarot y que aparece en dos arcanos, la rueda de la fortuna y el mundo. En la mitología griega, una monstruosa Esfinge aterrorizaba la región de Tebas, planteando enigmas a los caminantes y devorando a aquellos que no podían solucionarlos. El célebre Edipo fue sometido por ella a una difícil adivinanza. ¿Cuál es el ser vivo que, cuando es pequeño, anda en cuatro patas, cuando es adulto anda en dos y cuando es mayor anda en tres? Tras cavilar un momento, Edipo encontró la respuesta al enigma. El hombre. Ya que cuando es bebé gatea, usa sus piernas de adulto y un bastón cuando es anciano. Frustrada y furiosa, la Esfinge de Tebas, al ser derrotada, se lanzó por un precipicio. En otras palabras, la claridad y lucidez, dos términos que hacen referencia a la luz, permiten vencer a la Esfinge, descorrer el velo, y cuando éste sea quitado, la presencia del Esfinge deja de tener sentido. Plutarco pensaba que, cuando los egipcios herejían esfinges en las entradas de sus templos, no pretendían otra cosa que dar a entender que la verdad de la doctrina sacra y la filosofía se hallaba oculta entre enigmas. Este mismo sentido fue el que animó a la Orden Mazónica a incorporar a la Esfinge a su marco simbólico, y hasta el día de hoy pueden apreciarse grandes templos que son custodiados por estos seres mitológicos. El conocido Arthur E. White sostenía que la Esfinge es el guardián de los misterios, y los misterios se resumen en un símbolo. Su secreto es la respuesta a su pregunta. El iniciado debe conocerla o perder la vida de los misterios. Si él responde, la Esfinge muere por él, porque en su respeto a los misterios han perdido su significado. P. Cristian asevera en su Historia de la Magia que la Esfinge de Guisé era la entrada a las cámaras subterráneas en las cuales se realizaban las ceremonias iniciáticas. En verdad, esta idea no era nueva, dado que los antiguos creían que la Esfinge custodiaba el acceso a un lugar sagrado. Para respaldar su afirmación, Cristian recurrió al filósofo Jamblico, quien habría sostenido que entre las patas de la Esfinge había un portón oculto adornado con hojas de bronce y que conducía a las recámaras donde los candidatos debían pasar las cuatro pruebas de los elementos. Harvey Spencer Lewis, por su parte, afirmaba que una gran piedra o laja movible en frente del pecho de la Esfinge entre sus patas bloqueaba la entrada a un pasadizo secreto que corría debajo de la Esfinge y debajo de las arenas al centro de la Gran Pirámide y que este largo pasadizo era el pasadizo ceremonial secreto desde el patio exterior en frente de la Esfinge a los pasadizos en ascensión y cámaras dentro de la Pirámide en sí. Aunque en los últimos años se han encontrado túneles bajo la Esfinge, aún no han aparecido vestigios de la cámara subterránea a la que hacen referencia varios autores vinculados a corrientes iniciáticas. Ante esto, algunos esoteristas han mantenido que la puerta de la Esfinge es interdimensional, mientras que otros han sugerido que no existía ninguna cavidad oculta, sino que las cámaras ocultas corresponden al mundo del alma, mundus imaginales, por lo tanto no serían espacios físicos, sino imaginales a los que se podría ingresar por medio del ojo del corazón y valiéndose de una facultad de la imaginación, es decir, la vera imaginatio, de la que hablaba para Celso, no la mera fantasía. Sea como sea, la Esfinge de Guisé se resiste a revelarnos su secreto. Por ahora me despido de todos ustedes con mis mejores deseos de paz profunda. Gracias. Gracias.